Un minuto, pasamos a comer. Voy a hablar. Voy a hablar. ¿Concelos, doce? ¿Dónde es que pongo? No, muy pobre. ¿Una uva? Oye, es una campanada, una uva, un deseo. Otra campanada, otra uva, otro deseo. Pasión, que es dos diferentes deseos. Doce deseos. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero, quiero tal cosa. Mamá, diles eso. Quiero tal cosa. Quiero tal cosa. ¡A todos! Yo oí en la mañana. ¿Ya sabes lo que vas a pedir? ¿Qué el momento es el que se genera el año? ¿Sí? ¿Te pararás? Quiero que no vaya bien. A las doce, ¿quién? No, 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 no. Ah, no. ¿No tienes doce, doce? ¿Ya va a ver? ¿En la doce? Es que al detenito antes de la doce. ¿De izquierdo? ¿Qué? ¿Alú? En las doce. ¿No hay té? Ah, sí. ¿Se va a hacer de izquierdo o qué? No. No dos hacia aquí. No. Si no es del izquierdo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los primos? Sí. Diz uno. Diz dos. Diz cinco. Diz cuatro. Diz cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el paletazo? ¡Mamá! ¡Sí, vamos! ¡Aquí no hemos dicho salud ni normal! ¡Andale mamá! ¡Andale mamá! ¡No me dijeron que eso es todo lo mejor, eh! ¡Sí! ¡No se les gusta! 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 ¡Sí! ¡Y la corona! ¡No se les gusta! ¡Sí! ¡Otra! ¡Otra! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ságuido! ¡Sí! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¿La llave? ¡Ya se puede! ¡Lizas! Sí, no es el otro. Yo... Un aplauso final. ¡Mario a todos! de los papás Adrián Ojeda Está mal mi teléfono ahorita Sí, pues porque eso es bajo Movimiento así que además Díganme a todos los muñecos Estirán después de las carreras Año, sí, pura Así Así Sánchez como hacer Los que vuelven geniales Los papás me abrigan Vuelvan las neñas Vuelvan la carrera Para la gira Así Pongo el amor Así Pongo el valor Así Pongo el amor Así Si todo es tanto Ay, pero no estoy tomando La de Paloma Adiós Sí Ahí sabe quién es La de Papa del Caracol ¿Eso de quién? Ahí soy Así de acá Buen día Buen día Yo no sé mucho, pero bueno Ahí va Según yo es así Que se vean Felicidades Felicidades Hola Hola Salud Salud Tío, ¿qué haces? Ven, gracias Ven, Dios Salud 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades, hijo! Gustavo ¡Mándale, mandale! ¡No, te puedo dar para mí! ¡No, si no, porque eres mainar! ¡Sopa de canacol! ¡Hey! ¿Está bien? ¡Hola! ¡Nú! ¡Felicidades! 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 Algo voy a poner, no voy a arreglar mi cabello. No voy a arreglar mi cabello. ¿Tienes que se fijarón ya? ¡Sí, qué haces! ¡Pero le da mi esposa! 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 ¿Pero sigue? ¡Pero se vea, mi esposa! ¡No, ese no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ahí está, te digo! ¿Cuál es esa? ¡No sé! ¡Ahí siempre caminando caminando con agua! ¡Pero le da mi esposa! ¡Pero le da mi esposa! ¡Oh, no, no! Ahí está la guita y ya está gorda. ¿Qué es quien? La guita y la guita. ¿Qué es quien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Como bajito en su sopello. ¿Está bien? ¿Así, no? ¿El santo rey y yo? Así. ¿Vale? 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 Mira, mira. ¿Vale? Mira, mira. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por así? ¿Y sé? ¿Y sé que me voy a abrir? Ah, sí. ¿Cómo si me coge? ¿Sí? ¿Vale? 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 Ándale, sí. Como aquí, venga. Sí. Venga, venga. Como aquí, venga. Sí. 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 Gracias. Ay, sí, ha subido el calcio y ahora. No, no te cambias. Sí. pero hay que estar muy bien y la gente y la gente y la gente y la gente el grupo está perdido gracias a mi padre es el policía, un hirio un negro y un negro y una gracia a ver esa la la traía es la es la y 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 la otra de tierra, viento y fuego también y 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